Más de una luna, yeah Tirándome y no me testeas Sácame esta cuarentena Y para mí ya me pusiste los genos Porque yo soy tu veneno, tu veneno, yeah Te hago más, pero qué bueno cuando lo hacemos, yeah En ti me puse a pensar en todas esas balateras que no comiste Sácame esta cuarentena y extrañas cuando encima me brincabas Porque yo soy tu veneno, tu veneno, yeah Te hago más, pero qué bueno que lo hacemos En ti me puse a pensar en todas esas bellaqueras cuando conmigo estás Sé que te sentís igual y extrañas cuando Pedí a ser loco en mis canciones Te ponías creativa, aumentando posiciones Ahora ver que te lo pones, se vuelve loco cuando haces que tú me menciones Mujer, dile que a mí me perdones No es culpa mía que te andas helando por lo del otro día Si te lo di encuentro como se suponía Me tienes en vela desde la despedida Y yo ya no duermo, de noche me desvela Si tú me das una pista como huela Mami yo caliente tu hielo Por ti yo cancelo los huevos Me tienes recordando todo lo que te hacía No entiendo como un polvo eso se olvida Mami yo estoy detrás de ti como policía Lo que estoy pa' ti, pero Y para mí ya me pusiste a los frenos Porque yo soy tu veneno, tu veneno, yeah Te hago más, pero qué bueno cuando lo hacemos, yeah M.T. me puse a pensar en toda esa bellaquera Todas conmigo estás, ve más Sé que te sientes igual y extrañas cuando Yo, jeepáverme El negocio socio Oye Escarumpeando Yuh Daigo Vamos, Mosti Let go Y para mí ya me pusiste los frenos